Hibachi Hibachi Es un estilo de cocina japonesa donde los alimentos se preparan sobre una parrilla caliente. Los restaurantes hibachi usan esta técnica y la transforman en una experiencia culinaria interactiva para los comensales. Hibachi ¿Eso lo hago yo? ¿Eso lo hago yo? ¿Eso lo hago yo? ¿Qué? Bueno no es mi cumpleaños pero una mentirita blanca no cae mal al año. ¿Le gustó lo que vieron? Pues denle like y suscríbanse a este mi canal Tiempo Libre by Tony Dandradez para que esto dure. ¿Eso? Que no en suggesting esto.